¿Qué es el futuro Intendente de San Rafael? Realmente me siento muy a gusto con el doctor. Creo que tiene todas las cualidades para ser el futuro Intendente de San Rafael, pero con la primera que yo señalo que es el gran requisito que tiene que tener alguien que aspira a gobernar un departamento, que es un buen vecino. A ver, es una buena persona. Obviamente que tiene el conocimiento de lo que hay que hacer, que tiene todas las cualidades, honradez, dedicación al servicio público que lo ha demostrado en su profesión y en los cargos que ha estado ocupando. Así que yo me siento muy a gusto acompañándolo esta noche. Entendemos, estamos convencidos que no es bueno estar tanto tiempo en un gobierno. interno, se produce un acostumbramiento, las ganas no son las mismas. Hace a las sanas instituciones la renovación en los puestos porque siempre que viene alguien nuevo, viene con nuevas ideas, con entusiasmo y con gente que acompañe. Porque siempre decíamos recién cuando veníamos caminando con Abel que nadie hace nada solo. Nosotros descreemos de los caudillos, de los que la saben todas. Nosotros confiamos en los equipos. Ha tenido tan en cuenta a San Rafael como hacía años que no se tenía. Estoy estudiando este dato porque es interesante que lo sepan los sanrafaelinos. La inversión en obra pública en el Gran Mendoza, en Mendoza era 2.600 pesos por habitante. En San Rafael ha sido 4.700 pesos por habitante. Y ahí están las obras, está el hospital, está el Puente Badén, están las rutas, está el centro de salud de Antalarrosa. Tanta obra que se ha hecho es lo que a nosotros pretendemos dar continuidad en el futuro si tengo el honor de ser el gobernador de los mendocinos. Hoy día sin lugar a dudas estamos viviendo una crisis, nosotros tenemos mucha empatía con la gente. Sabemos que es un proceso doloroso. Como decía recién y le preguntaban al doctor, el daño que están sufriendo las economías regionales, el daño que se está produciendo en el empleo, el dolor que significa pagar las tarifas. Eso lo sabemos, lo conocemos. Somos parte del Frente Cambiemos, pero estamos haciendo los aportes dentro de nuestro partido. O frases rimbombantes que dicen vamos a esto, si no lo decimos cómo lo hacemos, de dónde vamos a sacar la plata. O lo que dicen que van a hacer esas cosas, preguntarles por qué no lo hicieron antes. Nosotros hablamos con números, con estadísticas, con hechos concretos. Y sostenemos sobre todas las cosas que el orden en el Estado siempre tiene que estar. ¡Gracias!